Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Hoy me encuentro acá en La Coruña, estoy frente al mar, estoy mirando las olas del mar. Te puedo decir que está precioso y mira cómo está hermosa la playa, no anda mucha gente. Pero aquí me voy a encontrar algunas personas que estén observando el mar y les voy a preguntar por qué están mirando las olas. Personalmente me gusta mucho mirar la playa porque encuentro que mirar el mar es algo maravilloso, es como que te lleva a todos tus problemas. ¿Qué opinas tú de lo que digo? ¡Qué hermoso está el día! Estaba como lloviendo un rato pero se detuvo y ahora sale un sol súper lindo, entonces se ve hermoso el mar. Esto es La Coruña, Galicia, España. Ah, ya quedó una cosita. Esa tan blanca, aquí hay todo tipo de roca, dos colores. Quizás son algunas por las algas que se le posan encima. Me encanta venir a mirar la playa. Ese va y vende las olas, es lo más hermoso que hay. Como que todos mis problemas se van en el agua. ¡Qué lindo! Yo creo que a ti también te pasa cuando tú vas a la playa. Bueno, yo he visto varias personas que se paran en la orilla de la playa a mirar las olas, a ver el horizonte, donde se pierde el mar. Y a toda la gente le gusta. ¡Mmm, qué bonito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Pedro Marcano y soy chef. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué haces en la playa? Bueno, compartiendo con mis compañeros de curso de fotografía e imagen. Pasando un día súper chulo y de mucho conocimiento. ¿Y por qué vienes a mirar el mar? Porque me ayuda a centrar mis energías, a aumentar mi creatividad y a ser más feliz en la vida. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Andrés Sánchez. ¿Y a qué te dedicas? Soy entrenador de casas grupales en los gimnasios. ¿Y qué haces en la playa? En la playa hago dos cosas. Uno, disfrutar del día. Y el otro, estar con los compañeros disfrutando de una sección de aprendizaje de fotografía. Ya, ¿y para qué miras las olas? ¿Tanto rato que te vi mirando el mar? Para encontrar un poco de tranquilidad, encontrarme a mí mismo y reactivar un poco de energía. ¡Ah, ya! ¡Qué bien! Gracias. Con gusto. ¡Hola, buenas! ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Sáid. ¡Ay, qué haces aquí en la orilla del mar! Pues estoy aquí con compañeros. Estamos compartiendo aquí unas cosas, unas opciones, como aprender a fotografiar, como ver la naturaleza de otro ojo. Ya, ¿y qué te significan las olas del mar? ¿Por qué estaban mirando? Las olas me encantan porque viene, cada ola viene y se va con algo negativo mío. Y vuelve otra con algo positivo. Por eso me encanta. ¡Ay, ya! ¡Qué bien! Gracias. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Chiñere. ¿Ya? ¿Y qué haces acá en el mar? Me refiero. Bueno, como tengo unos días de descanso, pues aproveché para venir a visitar la naturaleza. Y como no llueve hoy, entonces aproveché de tomar una foto también. ¡Ay! Que me encantan las fotos. ¿Y qué opinas de las olas del mar? Olas del mar, me encanta porque esto da paz. Y te hace relajar y te quita todo el estrés. Y te hace respirar bien. ¡Qué bien! Y concentrar un poquito en la cabeza. Te hace sentir bien. ¡Ya! ¡Qué bien! Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Celia. Me llamo Celia. A ver, estoy aquí, orillas del mar, porque estoy aprovechando de tomarles imágenes para la venta de mi producto. Estoy llenándome de energía, llenando de energía mis productos a bases naturales. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Felicidad y suerte! Gracias, gracias. ¿Me podrías decir el nombre? ¿Por qué no lo veo bien? Genzy Hair. Los productos se llaman Genzy Hair. Y su página es www.genzyhair.com. ¿Vale? Y allí pueden conseguir productos alternativos para tener una mejor salud capilar. ¿Y lo puede usar una mamá en su casa con su niño? Todas las familias, todas las familias lo pueden usar. Es totalmente a bases naturales. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Felicidad y suerte! Gracias, gracias.